Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu mejor canal de tecnología Mr. Amigotech. Mi nombre es Mario y el día de hoy vamos a ver dos aplicaciones de la categoría Fotografía. Estas dos aplicaciones son vinculadas con cualquier sistema iOS y lo mejor de ello es que una es gratuita y una es de pago. La de pago tiene un costo de 13 pesos, estamos hablando de un dólar, y la gratuita van a poder descargar sin ningún problema. Son de la misma compañía y sobre todo que son dos aplicaciones que te van a permitir interactuar con lo que es Instagram. Ahorita está de moda, pueden ustedes utilizar estas dos aplicaciones de la siguiente manera. Vamos a entrar en el método. Si se dan cuenta aquí, las primeras cuatro en la parte de arriba, Over, Tractor, Champi, son aplicaciones gratuitas que pueden descargar ustedes directamente del App Store por su aniversario. Pero en la parte de abajo, en la derecha, tengo dos aplicaciones. Una se llama Flipagram y la otra se llama Instant VG. Flipagram, que es esta, vamos a presionarla, esta te permite interactuar con lo que es tu red social. En este caso, vamos a entrar primero con ella para que la vayamos conociendo y después vamos a entrar con lo que es la aplicación de Instant VG para que podamos ver qué es lo que podemos realizar con ella. Entonces, vamos por pasos y regresamos con la primera aplicación. En este caso, la primera aplicación que vamos a utilizar se llama Flipagram. Vamos a entrar en ella. Vamos a entrar aquí en ella. Y lo primero que te pide es que desde alta lo que es tu Instagram. Pero la gran ventaja de esta es que si no llegas a tener lo que es Instagram, puedes utilizar las imágenes que vienen vinculadas con tu dispositivo, o sea, en tu carrete. Pero si tú tienes tu cuenta, como es en la parte de abajo, ahí Mario en la web, por si me quieren seguir, ahí tengo 1025 fotos. Yo lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo dos botones, uno que es crear y otro es librería. En la opción de librería tengo algunos proyectos que ya he ido creando y puedo crear el símbolo de más para crear un proyecto nuevo. En este caso, utilizando Instagram. Y la otra es utilizar la opción de crear, que es la misma dándole el símbolo de más. Al darle crear, automáticamente vienen todas tus fotografías que vienen incluidas en tu Instagram. Y eso es lo más divertido de esto. Además de que ustedes pueden escoger fotografías, vamos a escoger, por ejemplo, algunas de nosotros. Vamos a escoger algunas fotos. En este caso esta, esta, esta. Varias fotos al azar, ¿sí? Vamos a escoger esta de acá, esta, 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 esta. Tengo todas mis fotografías, le doy la palabra Next. Yo las acomodo en el orden que yo quiera que vayan apareciendo. ¿Sí? Por ejemplo, lo narró al principio. Le damos Next. Y yo le puedo poner aquí, mi vida en lunes. Un tema. Después de esto le doy a aceptar. Aquí aparecen lo que son las, este, las fotos que van a hacer primero. El orden si quiero que sea muy rápido, o si quiero que sea muy lento, o el tiempo no medio. Y en el audio, aquí les va un detalle. Tienen que poner atención, porque tienen que tener canciones que no tengan copyright. Si no, no te va a permitir jugar. Si no tienen canciones, no se los agreguen. Yo aquí le voy a poner recientemente. Le vamos a agregar una canción. Y le voy a cambiar el tipo de letra, en este caso. Vamos a manejar aquí. Ya tenemos el tipo de letra. Voy a manejarle, por ejemplo, esta futura. Y le voy a dar Finish. Lo que va a hacer es que va a crear una especie de GIF. Es decir, un video en el cual ustedes van a interactuar con sus imágenes utilizando el fondo de la canción. Vamos a utilizar el fondo. Vamos a ver cómo quedó. Queda el resultado. Le voy a dar el timbro Play. Ahí está. Es solamente un ejemplo. Ya que ya hemos terminado, le puedo dar con la flecha de la izquierda. Y ahí puedo mandarlo a mi correo electrónico para mis amigos. Puedo mandar lo que es agregar a la cámara, que es para tu carrete. Y mandarlo a Facebook o YouTube. Yo creo que es una muy buena forma de interactuar con lo que es tus fotografías. En este caso, vamos a dar que lo guarde en el carrete. Y automáticamente se va a ir a mis proyectos que tengo acá en mi librería. Para que yo los pueda estar interactuando completamente. Esta aplicación es muy buena. Es la que tiene un costo de $13 pesos. Y se llama Flipagram. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la siguiente. Espero que les guste. La aplicación de la que vamos a hablar se llama InstaVG. Que es esta que está acá. La que está al final de Flipagram. Al momento de presionarla. Vamos a presionarla. Lo que nos aparece es una especie de póster. Hay varios layouts. En este caso hay algunos que ya son que tú puedes comprar. Porque caben 10 imágenes. 16 imágenes. Es decir, que no tienes que llenar todos los espacios. Pero el primero que te dan. La ventaja es de que tú vas jugando. Por ejemplo, los primeros cuadros sí. Los de abajo no. O sea, tú vas a ir creando dónde vas a hacer. Solamente seleccionamos el primero. Ya que los demás tienen un costo de $13 pesos. Tienes que descargarlo para poderlo utilizar. Yo te recomiendo el que es gratuito. Ya que estás aquí. Esos son los cuadros de más. Al momento de presionar más. Te da dos opciones. Una es por el fotoalbum. Que es decir, todas las fotografías que tienes en tu dispositivo. Y otro es utilizar Instagram. ¿Sí? Ya que hayas escogido. Aquí lo tedioso es que tienes que ir presionando una por una. Para que él entienda y las vaya agregando. Pero hay una opción que se llama Autofill. Que te dice que de dónde quieres que saque las fotos. Yo le voy a decir que de Instagram. Y él va a agarrar todas las fotos que él crea convenientes. Y las va a agregar. Y ahí te crea un póster. Ya lo terminaste de esta manera. Subes aquí en este caso. En este caso puedes acomodar. Y aquí puedes crear que las organice de otra manera. Dándole la opción de Shuffle. Le puedes hacer que las imágenes queden con un marco un poquito más detallado. Un poquito más redondeado. También le puedes agregar un poco de brillo. Además de escoger colores para lo que es el fondo. Ya que hayas terminado tú de ponerle lo que es poner un color amarillo como el América. Ya que hayas terminado. Le vas a dar solamente a salvar. La puedes crear directamente del App Store. Igual que Flipagram. Son de la misma compañía. Y recuerda compartir este video. Dale tu like. Compártelo. Y utilízalo. Y el que tenga unas buenas. Pueden usar esta herramienta para ganar lo de las licencias. Así que hagan un buen póster. O hagan un buen video de Flipagram. Y compártanlo con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerda mi nombre es Mario. Arroba mi MacMX. Y si no lo sabías. Ya lo sabes. Bye. 3 4 5 Gracias por ver el video.